¿Qué tal amigos del Universal? Hoy estamos en el corazón de la Bella Airosa, a los pies del reloj monumental, porque vamos a subir hasta lo más alto, así que acompáñenos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, bienvenidos, mi nombre es Lulu Martínez, yo formo parte del equipo de la Dirección de Turismo Municipal de Pachuca, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos aquí el día de hoy para ofrecerles y darles a conocer los recorridos que tenemos aquí para esta temporada de vacaciones de verano. Uno de ellos es para que puedan conocer la historia de nuestro reloj monumental, que muchas veces aún siendo de Pachuca la desconocemos, y puedan subir al segundo nivel, que son los balcones de este reloj. El segundo de ellos es para que conozcan todo lo que es el interior de nuestro reloj, su maquinaria, sus campanas, el funcionamiento del mismo, porque muchas veces lo vemos por fuera y se ve bien bonito, pero desconocemos cuál es el procedimiento para que el reloj nos marque la hora en todo momento, y bueno, es parte de lo que nosotros les vamos a conocer en este recorrido. El reloj cuenta con cuatro niveles, ahorita de hecho los invito a que hagamos el recorrido en el interior, para que conozcan los cuatro niveles, la maquinaria, así como las campanas de nuestro reloj, pero bueno, ahorita estamos en el segundo nivel. Y cuéntanos, ¿esto tiene un costo? ¿Hay horarios? Así es, los costos, bueno, por ejemplo, en el caso de solamente subir aquí al segundo nivel, el costo es de 19 pesos con 60 centavos por persona, el acceso es libre, lo pueden hacer en el horario de oficina, que es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y fines de semana de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. El acceso, como les comento, no es marcado por horarios. En el caso del segundo recorrido, sí, porque tardamos un poquito más, alrededor de 40 minutos, también por el tipo de acceso que es por medio de escaleras, una de ellas una escalera marina, el acceso es para pequeños mayores de 10 años, porque necesitan subir ellos mismos, porque no los podemos apoyar, por eso es la limitante de la edad. Ese sí está marcado por horarios, se da aproximadamente cada hora, bajo los mismos horarios que les comenté. Aquí nos encontramos ya en el tercer nivel de nuestro reloj monumental, para que se den una idea, por la parte de afuera, sería a la altura de donde están las cuatro esculturas del monumento. A esa altura nos encontramos, pero por la parte de adentro. En este nivel es justamente donde se encuentra el corazón de nuestro reloj, que es la maquinaria, la que tenemos de este lado. Y bueno, esta es una maquinaria que se trajo desde Londres, Inglaterra. La que ustedes observan aquí es la maquinaria original, desde 1910, que es cuando se inaugura justamente este reloj, ya que, bueno, el reloj es un monumento conmemorativo al primer centenario del inicio de la Guerra de Independencia, siendo inaugurado justamente un 15 de septiembre de 1910, dando sus primeras campanadas a las 11 de la noche. Y desde ese entonces, pues esta maquinaria se encuentra aquí, haciendo funcionar nuestro reloj monumental. Es una maquinaria que funciona por medio de contrapesos, mismos que podemos ver ahí en la parte de arriba. Esos contrapesos son justamente los que permiten que nuestras campanas suenen cada 15 minutos, y que las cuatro carátulas de nuestro reloj, pues nos marquen justamente las horas. Si se dan cuenta, pues todo lo que vemos por la parte de afuera, lo manejan desde aquí, justamente. Hay tres engranes que nos marcan, este por ejemplo de aquí, nos marca los cuatro cuartos de la hora, por eso es que se encuentra enumerado del 1 al 4. Este de aquí, pues sería prácticamente el segundero de la maquinaria, por eso es que vemos que llega al 60, y el que se encuentra de este lado, llega hasta el 12, porque justamente, bueno, pues son las horas. Las cuerdas que ustedes ven, están conectadas directamente hasta las campanas, ya que desde aquí justamente es donde se hace el movimiento de estas, para que suenen cada 15 minutos. Por ejemplo, al primer cuarto, que es el torque más corto, suenan cuatro veces, a la media son ocho, al cuarto para la hora son doce, y a la hora exacta son dieciséis campanadas. Aunado a esto, después de las dieciséis campanadas, si a la hora exacta nosotros hacemos un conteo de campanadas, sabemos la hora que nuestro reloj está dando justamente en ese momento. A las doce del día, a las doce de la noche, cuando más lo podemos escuchar, porque el reloj no se detiene en ningún momento, suenan las veinticuatro horas del día. Por eso vemos justamente ese cable independiente al resto, porque es el que toca únicamente las horas de las campanas. Ahora nos encontramos a la altura de las cuatro carátulas del reloj monumental, como las podemos observar. Bueno, algo peculiar de este nivel, es justamente el número cuatro romano, que tienen las cuatro carátulas del reloj, ya que generalmente, pues estamos acostumbrados a que se escriba con una I latina y una V, sin embargo, llama la atención, porque en las cuatro carátulas está escrito con cuatro I latinas. Este fue un símbolo de distinción y de elegancia, que la casa relojera Dent, que fue justamente la casa que se encarga de elaborar la maquinaria de nuestro reloj, le coloca justamente a nuestro reloj monumental. Dato curioso, esta casa relojera dejó de fabricar esta magnitud de maquinarias, y en el mundo quedan solamente cuatro, la que tiene el Big Ben en Londres, Inglaterra, una más que se encuentra en una estación de trenes en Lyon, Francia, en el Parlamento canadiense, y la que tiene aquí el reloj de Pachuca. El reloj cuenta con un relojero, que es el encargado del mantenimiento, y él viene cada tercer día a darle cuerda, porque la cuerda, les digo, sin la cuerda no funciona, el reloj, entonces él viene cada tercer día a darle cuerda, y aprovecha justamente esos momentos para aceitar la maquinaria, aceitar las manecillas, y hacer cualquier movimiento que la maquinaria lo requiera. Nos encontramos en la parte más alta de nuestro reloj, que es la cúpula o campanario, más o menos hemos de estar como unos 35 metros, porque bueno, lo calculamos ya que el reloj desde la punta hasta la base, mide 40, estamos un poquito más abajo de la punta de nuestra cúpula, unos 35 metros de la Plaza Independencia. Aquí, bueno, si se dan cuenta, se encuentran ocho campanas, que son las que nos marcan los cuatro cuartos de la hora que comentábamos, la más grande, que es justamente la que nos marca las horas, y bueno, además tenemos una vista increíble de todo lo que es la ciudad de Pachuca, de sus edificios antiguos, de las casas con las que se empieza a construir aquí nuestra hermosa ciudad. Es aquí justamente donde culmina nuestro recorrido, el recorrido para conocer el interior del reloj monumental. Entonces esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado, y bueno, pues los esperamos para que nos visiten aquí en el reloj monumental.